Hola, soy Jorge de RF Elements y sean bienvenidos a otro episodio de Inside Wireless. Hoy vamos a estar hablando acerca de la cobertura de la red, pero antes de entrar en el tema, de me guste, comente o bien considere suscribirse a nuestro canal. Al planificar una red inalámbrica, existen muchas herramientas en línea y fuera de línea que lo ayudan a visualizar cómo se vería la cobertura de la red. Algunas de estas herramientas utilizan una sección de un círculo correspondiente al ancho del AS de la antena en lugar de la cobertura esperada. La verdad es que el ancho del AS no es cobertura. El ancho del AS define el ancho angular del lóbulo principal de una antena a menos 3 o menos 6 dB por debajo de la ganancia máxima. A pesar de que el ancho del AS y la cobertura están conectados, es una simplificación excesiva considerarlos lo mismo. Si bien el conocimiento del ancho del AS es útil al alinear enlaces punto a punto o decidir para qué aplicación es buena una antena, definitivamente conducirá a resultados engañosos si confía en él para la predicción de cobertura. La verdad es que hay varios parámetros necesarios para una predicción precisa de la cobertura. Patrón de radiación de la antena, su ganancia, potencia de salida de radio y datos de mapas precisos. Con estos, es posible obtener lo que realmente es la cobertura, una imagen continua de la intensidad de la señal en un área. Un buen ejemplo de lo que es la cobertura es una linterna apuntando a una superficie. Es intuitivamente claro que el foco en el suelo es la cobertura y la linterna puede verse como una antena que irradia luz visible, que también es una onda electromagnética, como las ondas de RF, excepto en frecuencias mucho más altas. Además de la luz, las ondas electromagnéticas son invisibles para el ojo humano, lo que dificulta la visualización de la cobertura de RF. Sin embargo, lo que podemos hacer es visualizar la cobertura de RF con un pseudocolor, asignando a la señal más fuerte un cierto color y cuanto más débil se vuelve la señal, más transparente se vuelve. Aquí mostramos la cobertura usando una corneta simétrica de 30 grados. La línea discontinua indica el ancho del AS de menos 6 dB. Es obvio que el área cubierta se extiende mucho más allá del ángulo de ancho del AS marcado. Esto se debe a que la cobertura es una proyección de todo el patrón de radiación en la superficie. Si bien esta visualización es lo más parecida a la realidad, no es práctica. Sin bordes de cobertura claros y una transparencia cada vez mayor de un color, es difícil leer valores precisos de la intensidad de la señal directamente de la imagen. Podemos mejorar esto usando varios colores. Esta es la misma imagen pero ahora usando 5 colores. Ahora es mucho más fácil estimar rápidamente el nivel de RSSI en cualquier punto. Y podemos ir aún más lejos. Si conocemos el nivel de piso de ruido y el ancho del canal de radio, podemos trazar superficies ISO de MCS. Aquí cada color corresponde a un rango de tazas de MCS alcanzables que puede conocer a partir de sus interfaces de radio. De esta manera, los límites entre las áreas son muy claros y brindan una referencia rápida y fácil al diseñar su próximo enlace u optimizar su cobertura de los existentes. La calculadora de enlaces de RF Elements le muestra la cobertura que puede lograr con antenas de sector tipo corneta y optimizar la inclinación hacia abajo y la cobertura de la red. Si encuentras nuestros videos interesantes, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario. Gracias por ver el video.